sal de estaba expulsando un demonio que era mudo cuando salió el demonio habló el mudo señor la gente quedó maravillada echa afuera los demonios por Belzebú príncipe de los demonios todo reino dividido contra sí mismo es asolado y una casa dividida contra sí cae y si también satanás está dividido contra sí mismo cómo permanecerá su reino porque decís que por Belzebú yo echo fuera demonios pues si yo los echo fuera por Belzebú vuestros hijos por quien los echan fuera por tanto ellos serán sus jueces pero si yo el reino de Dios ha llegado a vosotros cuando el hombre fuerte y armado guarda su casa lo que posee está en paz pero si viene otro más fuerte que él y le vence le quita todas sus armas en que confiaba y reparte sus despojos el que no está conmigo contra mí está y el que conmigo no recoge desparrama cuando el espíritu inmundo sale del hombre anda por lugares secos buscando reposo y al no hallarlo dice volveré yo a mi casa de donde salí y cuando él llega la haya barrida y adornada entonces va y toma otros siete espíritus peores que él y entran y habitan allí y el estado final de aquel hombre es peor que el primero